La Diputación ha celebrado el Pleno Ordinario de Octubre, el segundo presencial tras la crisis y el coronavirus presidido por la titular de la institución Irene García. La sesión ha servido para dar a conocer a la Corporación una iniciativa ya muy avanzada del Gobierno Provincial, con vistas a fomentar el turismo de proximidad de mayores y para alcanzar acuerdos sobre diferentes aspectos propuestos por los grupos políticos, con protagonismo de temas como la sostenibilidad, infraestructura diversa y la atención sanitaria, así como sobre otras cuestiones referentes a la gestión, como el pago a proveedores o el Plan Provincial de Obra y Servicio. Con respecto a este asunto, se ha resuelto por unanimidad una modificación de plazos para actuaciones del Plan Provincial de Obra y Servicio. En junio de 2020 se acordó una estrategia para sacar adelante actuaciones de diferentes anualidades de este programa. En concreto, se agruparon 133 expedientes de 133 obras no resueltas entre los años 2014 y 2019, con un importe agrupado de 6 millones de euros y una capacidad para generar 1.300 empleos. En consecuencia, el Pleno ha aprobado que el nuevo plazo establecido para la ejecución de obras del periodo 2014-2019 sea el 20 de junio del próximo año, mientras que el límite para justificar las subvenciones que aporta Diputación es del 30 de junio de 2022. Además, la entidad provincial ha acreditado un periodo medio de pago trimestral de 45 días, 15 por debajo del límite legal. En el apartado de proposiciones de los grupos políticos, el Grupo Popular ha recibido el apoyo unánime a su propuesta para la elaboración de un programa provincial de vacaciones para las personas mayores. El Pleno ha instado a la Consejería de Salud de la Junta a la creación y dotación de una unidad de hemodiálisis hospitalaria para pacientes agudos en el hospital de la línea. Andalucía, por sí, ha solicitado al Ministerio el desdoble de la N340 en su tramo Vejera-Algeciras y ha propiciado el acuerdo unánime de todos los grupos. También se ha respaldado por unanimidad la proposición del Grupo de Ciudadanos en relación con el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, en el que se insta al Gobierno de España a incluir medidas como el fomento del Parque de Vivienda de Alquiler. En la moción en la que el Grupo Izquierda Unida sí ha conseguido el consenso, ha sido el a declarar la emergencia climática y ecológica en Andalucía y a impulsar acciones y medidas que palien y mitiguen los efectos del cambio climático en la región.